El canal de Grapes es Elcomorrisan y este es un nuevo video Bueno pues hoy estamos en un lugar que se llama Nexus Otra vez nos pagará por pronunciar el arte Pero estamos viendo un lugar que se llama Nexus Donde va el evento tributo a Gloria Trevi Entonces venimos... Eh... Gloria Trevi No se si se vea pronunciando todo Entonces pues vamos a ver Ya empezó, son las 8 o las 8 y vamos a entrar La DJ Así es el lugar mientras saluda a Shell Vengo con mi amiga Shell Y es mi amor ¡Oh! 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 No necesito, pero sobran hombres Y en sus frutos no te doy sus nombres Y yo te aviso que mueren por mí Desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Esa era una de mis ruedas favoritas Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche Ya no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada No necesito, no necesito, no necesito 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 Hermanos, me toca cantar Voy a cantar entre tanta gente Y solo lo he hecho en la casa Entonces voy a ir con el psiquiatra A ver cómo sale Yo me toca, yo me toca Y solo lo he hecho en la casa Esa es muy buena A ver cómo sale Venga Ahora sí me toca con el doctor Si quieres que la veas ¡Uuuuur! 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 Y cuando yo no llevo a clases, yo entiendo lo que me pasa Primero que me vayas, después que no salga, cuando pareces Me voy a enamorar, solo canto, solo canto, solo canto Yo te voy a esperar 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 Gracias La comunidad Gloria Trevi La comunidad Trevi Yo te voy a esperar Cómo no solo que te viste Si llame Si llame ¡Gracias! 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 ¡Aquí está ahora! Ya, nos hablamos muy demasiado ronca Saluda a Shell Nuestra nueva amiga Que tiene una estación de radio Dinos cuál es Apocalipsis radial Apocalipsis radial Para que la visiten Por aquí dejó Aquí el nombre ¡Gracias! ¡La nalgué! ¡Samuel! ¡Samuel! Oigan, pues Ya regresé del evento Estuvo súper padre Yo traigo la garganta destrozada Mi cara ya O sea, ya lo dice todo Ya no aguanto Ya me cansé Pero, pues Por algún lado de la pantalla Por aquí Les dejó nuestras redes sociales Suscríbanse Compartan Denle like Y apóyenos Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye!